A donde vamos hermano, heridos de tanto vuelo, perdidos en el pantano, nos quedan de viento el cielo. A donde vamos hermano, perdiendo siempre la vida, si esta canción es en mano, la cambio por una herida. A donde vamos hermano, heridos de tanto vuelo, perdidos en el pantano, nos quedan de viento el cielo. A donde vamos hermano, perdiendo siempre la vida, si esta canción es en vano, la cambio por una herida. Todavía hay quien recuerde, como se amaba la gente, y hoy miran como se muerde. El alma diente con diente, los abrazos se alejaron, ya nadie tiene memoria. Dice alguien que los mataron, para completar la historia. Niños, caricias y besos, son fantasmas y otros días, hoy solo quedan los huesos, bajo sus lápidas días. A donde vamos hermano, heridos de tanto vuelo, perdidos en el pantano, nos quedan de viento el cielo. Todavía hay quien recuerde, como se amaba la gente, y hoy miran como se muerde. El alma diente con diente, los abrazos se alejaron, ya nadie tiene memoria. Dice alguien que los mataron, para completar la historia. Niños, caricias y besos, son fantasmas y otros días, hoy solo quedan los huesos, bajo sus lápidas días. A donde vamos hermano, heridos de tanto vuelo, perdidos en el pantano, nos quedan de viento el cielo. Gracias. Gracias.